pero sabemos que el día de mañana es lo mismo que el día de hoy, el día del viernes, el sábado de hoy es dar gracias, gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por la familia, con acierto y desacierto somos familia y usted en su familia a lo mejor tiene gente, verdad que sí, hermanos, padres, tíos que no están en la posición o en el lugar que usted quisiera verlos pero son familia y hay que amarlos verdad que sí, aunque no esté en donde está usted parado, ámelo y siga orando, amén, el tiempo de Dios es perfecto, amén, si mi madre se hubiese cansado, ustedes lo saben, yo no hubiese estado aquí pero no se cansó, me amó y tuvo misericordia y sobre todo paciencia, aleluya, que mucha paciencia, amén el Señor tuvo, que eso es fruto del Espíritu pero tuvo que tener mi madre conmigo, así que usted siga orando por su familia, siga orando por aquellos que o se han apartado de los caminos del Señor, siga orando dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, amén, la oración, mire, la fe dice la escritura que mueve montañas, mueve montañas, aleluya, así que este tiempo está bien bonito llegó la Navidad prácticamente, ya entramos en ese tiempo de Navidad, del mandat, de amor, de reflexión verdad que sí, porque nosotros no esperamos el 24 de diciembre para reflexionar sobre el nacimiento de Cristo porque ya nosotros ese Cristo que el mundo celebra el 24, su nacimiento, ya nosotros lo tenemos en el corazón hace rato, cuántos dicen amén, aleluya, hecho todo un Rey supremo, Rey de Rey y Señor de Señor, aleluya, amén así que como Cristo es la Navidad, nosotros celebramos todo el año para nosotros, es Navidad, verdad que sí así que yo sé que hay gente que todavía tiene el arbolito puesto del año pasado y las bombillitas no la quitaron, que lo único que tienen que hacer es enchufarlas, aunque estén media opacas y si eran verdes están blancas, pero gloria a Dios que lindo, llegó la Navidad, verdad que así, así dice un corito llegó la Navidad, llegó la Navidad, yo lo único que sé es que van van cantando de alegría, ha nacido un niño llamado el Mesías va cantando de alegría, ha nacido el niño llamado el Mesías así, algo así dice, gloria a Dios, aleluya, así que tenemos que afinar el bongo José ah, sí, dónde está ese bongo, dónde está el bongo, ah, ah, ahí está el bongo, ah, así que ahorita a lo mejor nos inventamos algo para cuando terminemos, voy a tratar de ser breve, sabe que tenemos que madrugar ok, así que en el nombre de Jesús, cuántos vinieron a escuchar palabras aleluya, gloria a Dios, yo voy a compartir una palabra poderosa que Dios puso en mi corazón se encuentra en Primera de Corintios, vaya conmigo allí Primera de Corintios, le doy el verso rápido, 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 rápido ok, le doy el verso rápido que lo tengo marcado por aquí, el 15 ok, no, no, perdóname vaya a Colosense, vaya a Colosense, perdón ok vaya a Colosense primero, Colosense capítulo 1 verso 15 ahora sí, vaya conmigo allí entre tanto, si hay alguien saludo a la persona que tiene a su lado ah, saludo, la saludo, si no la ha saludado, salúdelo aleluya salúdelo, salúdelo gloria a Dios que lindo es el Señor aleluya ah, es que ustedes llevan rato ahí conversando en el recibidor ah, yo creo que aquí ya todo el mundo se saludó le envío un saludo, un cordial saludo, un abrazo a todos los que están conectados a través de las redes sociales porque nos ve mucha familia desde los Estados Unidos verdad que sí, hijos nos siguen aleluya Colosense capítulo 1 verso 15 Padre te damos gracias tu palabra va a ser expuesta habla, revela, te ministra pero sobre todo convéncenos Señor amado que no salgamos de este lugar igual que tu palabra se haga viva en nuestros corazones gracias Espíritu Santo Dios por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén, amén, amén gloria a Dios, aleluya que lindo es el Señor entonces mira que lindo lo que dice la escritura y por qué hablar de Jesucristo porque de Cristo se habla muchísimo en la Navidad verdad que sí y qué bonito que nosotros podamos hablar estar plenamente convencido de ese Cristo que es el motivo de nuestro gozo la razón de nuestro existir de nuestra felicidad si hoy podemos sonreír si hoy podemos caminar con la cabeza en alto si hoy no tenemos que andar avergonzado o arrastrando las cadenas por la culpa que se produce en el ser humano a causa del pecado es porque Cristo hizo un milagro en nuestra vida porque Cristo nació el Mesías vino nuestro Salvador lo dio todo aleluya para que un día como hoy nosotros pudiésemos tener vida y plenitud en Él amén esa es la realidad y yo quiero hablarle un poco sobre esto en esta noche y encontré esta palabra sumamente interesante y estoy utilizando la nueva traducción viviente por el lenguaje ok que utiliza valga la redundancia dice de la siguiente manera iglesia dice Cristo es la imagen visible aleluya en mi versión dice que Cristo es la imagen visible aleluya y si es visible que se puede ver aleluya Cristo la imagen visible del Dios invisible gloria a Dios aleluya por eso la palabra dice que el que tiene al hijo tiene al padre el que ve al hijo ha visto al padre aleluya porque Cristo es la imagen visible y usted dirá pero es que nosotros no lo hemos visto físicamente aleluya eso es lo grande de nuestro Dios de nuestro Señor Jesucristo amén que aunque nosotros no lo podamos ver físicamente Él está Él es la imagen invisible usted y yo no la hemos visto pero miles y miles de personas lo vieron y convivieron con Él anduvieron con Él aleluya y a mí me gusta citar esta palabra porque a veces nosotros estamos buscando hacernos una idea de lo que es Dios cuando ya hemos tenido la imagen de Dios visible delante de nuestros ojos aleluya es con quien hemos tenido la experiencia de la salvación del perdón y la vida gloria a Dios aleluya entonces sigue diciendo la escritura Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas aleluya y es dice supremo sobre toda la creación aleluya cuando hablamos de la persona de Jesucristo tenemos que dar por entendido lo que dice la escritura que ya Él existía cuando estaba el Padre creando formando lo que nosotros conocemos hoy aleluya allí estaba Jesús con Él cuando el Padre decía hágase la luz y hagamos ahí estaba Jesucristo con Él estaba el Hijo y también estaba el Espíritu Santo gloria a Dios esto lo que nos hace entender es la soberanía la supremacía de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios aleluya que Él es el todo y está sobre todo eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que estar mire plenamente convencido claro en esa declaración ese es el motivo de nuestro gozo y celebración cuántos dicen amén no es otra cosa aleluya es Cristo el motivo de nuestra celebración y por eso siempre estamos gozosos y somos gente que nos gusta la algarabía y gloria a Dios ahora con muchísima más razón porque antes lo hacía estábamos en el mundo lo hacíamos perdón estando en el mundo cuánto más ahora habiendo llegado al pleno conocimiento de la verdad y sabiendo que Cristo es mucho más que un arbolito que una bombillita que regalito que una buena comida aleluya antes vivíamos para eso ahora vivimos para Cristo y si disfrutamos y ponemos el arbolito y las bombillitas el regalito y la comida la razón del gozo aleluya del entendimiento de la plenitud que el Señor ha traído a nuestras vidas esa es la realidad gloria a Dios pero que le pasa a esta gente que son tan alborotosos aleluya pero es que eso nosotros lo llevamos en las venas eso está dicen que el puertorriqueño somos bien alegres si o no eso lo dice todo el mundo es que los puertorriqueños están terribles para cada cosa tienen una fiesta y un bayú pero gloria a Dios aleluya por la iglesia ahora tenemos más que motivos suficientes para celebrar para estar contento aleluya ahorita hablaba con una persona y me contaba asuntos difíciles por las cuales está atravesando y yo le decía bueno a pesar de esa realidad nosotros tenemos que seguir confiando en aquel que dijo que estaría con nosotros aleluya aún en medio de la prueba y de la vicisitud de la dificultad nosotros tenemos que creer aleluya que el está porque Cristo gloria a Dios es la imagen visible del Padre aleluya le decía la Biblia lo dice vamos a tener tribulación o tribulaciones por eso vamos a retroceder por eso vamos a menguar por eso nos vamos a decaer bueno somos humanos y no estamos exentos de que eso situaciones como esa afecten nuestra vida pero cuando usted centra todo su pensamiento en esta declaración es de la única manera que usted dice pero ven acá que hago yo destruido que hago yo caído o cabizbajo si yo tengo uno que lo dio todo el motivo aleluya de mi existencia un Dios dice la palabra que es soberano que está sobre todo aleluya yo creo que esa declaración y ese reconocimiento es la que nos debe llevar a nosotros a sobreponernos a creer y pasamos por situaciones y oramos y nos cubrimos los unos a los otros pero tenemos que seguir caminando tenemos que seguir esperanzados tenemos que seguir activados miren en esa fe y en las convicciones que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón eso le decía yo a esta persona puedo entenderte que estés triste que estés preocupado que estés posiblemente hasta aturdido pero yo tengo que decirte una verdad aleluya que está por encima de nuestra realidad y es que Dios es Dios es que Dios tiene cuidado de ti hay promesa de Dios para con tu vida hay promesa de Dios para con tu casa hay promesa de Dios para con tus hijos hay promesa de Dios para con tu salud hay promesa de Dios para con tu finanza y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse eso nos debe llevar a nosotros a sobreponernos a nuestra realidad terrenal que podemos estar pasando por tribulaciones si nadie está diciendo que no la tribulación en el momento no aparenta ser motivo de gozo pero alguien te tiene que decir a pesar de la circunstancia Dios sigue siendo Dios a pesar de la circunstancia Dios sigue sentado en su trono a pesar de la circunstancia nada se le ha ido de su mano alguien te lo tiene que decir alguien te tiene que levantar las manos alguien te tiene que activar aleluya y decirte que Él no te ha dado una fe pequeña Él te dio una fe grande para que muevas montaña para que resucites muertos para que hagas que las cosas imposibles se hagan posibles en Él y si ese aplauso es para Cristo dáselo fuerte al Señor fuerte ahora va aquí ahora va ojalá Padre gracias Señor dice al Señor gracias gracias la vida el que diga que la vida es fácil te miente no es fácil el Señor dice va a tener tribulación habrá momentos en las cuales estarás brincando y danzando un solo pie y habrá o llegarán momentos en las cuales habrá tristeza lágrima tribulación pero Dios sigue siendo Dios aleluya ese no cambia aleluya el estado de los hombres sube y baja pero Dios siempre sigue siendo el mismo hoy mañana y siempre ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios aleluya así que yo espero que en esta noche salgamos de aquí activados deme 10 minutitos más y termino aleluya le dije que no íbamos a tardar tanto aleluya es que esta gente está acostumbrada a los cultos de dos y tres horas amén gloria aleluya siga conmigo aquí mira que poderosa está esta palabra iglesia entonces le dice porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y sabe donde más en la tierra aleluya hizo las cosas que podemos ver y sabe que más hizo que dice ahí que más hizo ah hizo las que podemos ver y también hizo aleluya las que no podemos ver y usted dice si no podemos ver no hay nada eso habrá alguien que pueda decir bueno pero que si no lo podemos ver no hay nada no no es que el ámbito espiritual es muchísimo más real que el físico aleluya aquellas cosas que no podemos ver son las verdaderas son verdaderamente las que dirigen nuestra existencia todo es espiritual todo esto y dice wow pastor por eso la insistencia y la persistencia de nosotros como pastores aleluya de traerle una exhortación a la iglesia a velar a vigilar apartarse a ser íntegro a ser de un solo sentir aleluya a no moverte ni a la izquierda ni a la derecha a mantenerte firme con la mirada en el blanco de la soberana vocación Cristo Jesús porque hay una realidad espiritual que no se hace visible a nuestros ojos físicos que es mucho más real esa es la realidad aleluya esa es la realidad y esto nosotros lo exhortamos mañana tarde y noche esa es la realidad y buscamos la manera de siempre ponerle herramientas en las manos a los hijos para que puedan sobreponerse a toda situación o vicisitud por la cual puedan estar atravesando aleluya amén gloria a Dios aleluya entonces dice y las que no podemos ver tales mira esto las que no podemos ver y después te dice tales lo dice o no lo dice ah como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible como que usted me dice pastor si por eso nosotros somos tan insistentes aleluya en llevar a la iglesia a que no veas únicamente con tus ojos carnales sino con los ojos espirituales el mover de ese mundo y esa existencia espiritual que no se hace visible a tus ojos pero que es real dice más real que esta pared más real que este podio aleluya es real iglesia es real y al mundo no se le enseña para que pueda tratar y sobreponerse al ámbito espiritual que siempre busca oprimir afligir retroceder aleluya pero nosotros la iglesia dice la palabra que a través del espíritu tenemos la capacidad no únicamente ver como usted ve y como yo veo sino como Dios ve como Dios ve y usted dirá como si tenemos la capacidad de meternos en las profundidades aleluya dice la biblia que el espíritu nos va a revelar aún lo que haya en lo más profundo del corazón y la mente de Dios usted y yo la iglesia tenemos la capacidad a través de Cristo por eso es bien importante que esta palabra aleluya nosotros la recibamos de parte del Señor dice entonces Él ya existía ante todas las cosas y mantiene unida toda la creación Cristo también dice la escritura Cristo también gloria a Dios aleluya es la cabeza de que de que es la cabeza iglesia la cabeza de la iglesia aleluya o sea que Cristo está sobre cada uno de nosotros gloria a Dios cuantos dicen conmigo amén aleluya por eso dice la palabra que cuando usted le reconoce y se arrepiente de sus pecados dice Cristo te recibo como salvador dice la palabra que también es nuestro deber decirle y como Señor ya yo no me gobierno ahora me gobiernas tú ya yo no me puedo mover voluntariamente como a mí me dé la gana porque yo tengo alguien que pasó a ser cabeza de la iglesia aleluya por eso nosotros siempre debemos ser dirigidos por la cabeza dirección a través de la cabeza aleluya esa es la realidad Cristo es la cabeza yo creo que cuando la iglesia entienda y viva plenamente convencido de que Cristo es la cabeza usted no se va a atrever a dar un paso sin el consentimiento y la autorización de la cabeza cuantos dicen amén aleluya gloria a Dios entonces mira lo que dice aquí dice Cristo también en la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo usted y yo Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que Él es el primero en todo pues Dios es toda su plenitud pues a Dios en toda su plenitud dice le agradó vivir en Cristo wow que en toda la plenitud de Dios al Padre le agradó vivir en el Hijo aleluya que lindo es el Señor por eso dice la palabra que el que vea a Cristo ha visto al Padre el que tiene el Hijo tiene al Padre esto es sencillo esto es Biblia aleluya y cuando uno le dice a la iglesia que la salvación del hombre no es a través de Dios porque así lo establece la Escritura pero es que es lo mismo Dios el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo bueno hay un misterio en la Trinidad pero cada uno de ellos tiene un papel protagónico en la historia de la humanidad porque si es lo mismo pues en vano murió Cristo pudo haber venido Dios y redimirnos como Dios sin necesidad de pasar ese calvario ese viacruci ese tormento ese dolor tanta herida tanta angustia aleluya pues fue innecesario pero dice la palabra que al Padre le plació amén salvar el mundo por el Hijo a través del Hijo aleluya amén por eso ni a un Dios usurpa la posición del Hijo pudiéndolo hacer ah pero es que al Padre le plació que fuese a través del Hijo fue el Hijo el que vino el que pagó el precio el que derramó su sangre el que tomó tu lugar aleluya por eso dice aquí mira iglesia él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que él es el primero en todo pues a Dios dice en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo no algunas cosas dice la Biblia que todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y donde más y en la tierra por medio de la sangre de Cristo mírelo ahí donde en la cruz gloria a Dios aleluya yo creo que iglesia esta palabra y yo usted dirá pero es que yo lo he escuchado y yo lo sé mire si nosotros estuviésemos plenamente convencidos de esta realidad nuestra vida fuese otra si nosotros viviésemos convencidos de esta realidad nuestra vida fuese otra y ahí nos quiere llevar el Señor a que vivamos esa plenitud no únicamente el conocimiento sino que vivamos esa plenitud aleluya porque el conocimiento sin la experiencia no te sirve de nada el conocimiento sin la experiencia viva de esa relación e intimidad con Cristo no sirve de nada por eso siempre buscamos provocar un despertar en la iglesia para que busque esa intimidad la anhele la pida la gloria a Dios aleluya que no te baste únicamente con conocerlo con tener tu cabeza llena de dogma y mucha Biblia sino experiencia yo creo que en esta Navidad no hay nada mejor que nosotros disfrutarnos la experiencia de la relación y la intimidad con Cristo disfrutarte de la experiencia esa experiencia la vivencia en todo lo que hacemos en nuestra familia con nuestro esposa esposo a través de los hijos de los hermanos en la fe del buen compartir del perdón de la restauración de la reconciliación aleluya de bendecir a alguien es la experiencia aleluya es esa obra que el Señor yo siempre digo a la iglesia la cual Él preparó y ahora demanda que tú y yo andemos sobre eso eso es lo que Dios está demandando de la iglesia una experiencia a través del conocimiento que tengamos una experiencia aleluya qué lindo es poder ver en nosotros amén la manifestación del Padre del Hijo del Espíritu Santo miren tu vida en tu sencillez en tu humildad amén en tu humanidad y eso es lo que Dios quiere aleluya y estamos en el mejor momento prácticamente en plena Navidad ah en plena Navidad que Cristo se haga vivo en ti que Cristo se haga manifiesto en ti sabes cómo te vas a dar cuenta porque vas a poder amar como Él te ama sin condiciones el Señor no nos puso condiciones para amar no nos puso condiciones sino que nos amó eso lo llevó a una entrega total a un desprendimiento aún de su propia vida eso es lo que Dios está buscando en los hijos eso es lo que Dios está esperando de la iglesia aleluya así que todo lo que hagamos no únicamente no únicamente en el día de mañana sea con el fin de glorificarlo a Él de manifestar la verdad que es nosotros y es que tenemos en nuestro corazón a un Cristo vivo aleluya no un Dios muerto clavado en una cruz a un Cristo vivo aleluya así que eso no te va a dejar estar ocioso jamás sino siempre con una gratitud con acción de gracia ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso fuerte a Cristo pastora gloria a Dios aleluya que lindo es el Señor amén que lindo es el Señor aleluya ¿cómo se responde a esa palabra? ¿cuál era el propósito que al final usted dijera? gracias Señor esa es la voluntad de Dios para con los hijos que seamos agradecidos que nunca se nos olvide la bondad de Dios para con nosotros dice su palabra que Dios ha sido bueno conmigo yo lo personalizo ¿cierto? Dios ha sido bueno conmigo y dice que su palabra en primera de Corintios 15 57 que Él nos ha dado la victoria en Cristo y que debemos ser agradecidos por eso y lo dice así pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo no sé si usted piensa que ahí es específica la victoria en un área de su vida no en todo completo no hay excepciones porque si no hubiese estado ahí es una victoria total y completa no hay nada que le falte y meditaba durante el día de hoy yo le digo Señor que mi corazón siempre esté agradecido que no llegue un día de acción de gracia y me ponga así religiosa haciendo un pavo porque hay que ir al desayuno porque hay que porque hay que sino que cada día sea como el primero y el último como que nunca lo había hecho vio que hoy fue distinto cierto que sea algo diferente no hay que adobar el pavo hay que comerse el pavo no que sea algo extraordinario que sea el día único especial como lo fue hoy hoy fue un día especial alguien dice que fue un día especial y hermoso fue un día precioso y puedo ver su mano su amor su gracia y su misericordia y y esa alabanza de que que dice que en mi vida ha sido bueno donde está la pastora va a estar allí ahí gloria a Dios que en mi vida él ha sido bueno 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 y y le digo que esa alabanza fue reno a mi vida un momento bien difícil de mi vida y adorar al Señor trajo paso a mi corazón los que saben saben estaba yo esperando a mi nieto y lo que me dio oportunidad de respirar a 4-8 fue adorar al Señor y si hay cosas por las que le decía hoy yo Señor yo quiero dar gracias por Cristo por Cristo porque sin Cristo no tengo nada y si algo hubiese en mi vida no tuviera la capacidad de cuidarlo de verlo de disfrutarlo solamente por medio de Cristo es que puedo saber que fui rescatada que fui sacada de aquel lodo de aquellos ojos cerrados de esa oído cerrado de aquella oscuridad soledad de tristeza yo no sé si usted se acuerda lo que era usted sin Cristo verdaderamente cuando yo lo recuerdo solo se produce en mi corazón Señor gracias que hubiera sido de mí una persona que iba a estar incapaz de ver el sol de mirar un ave usted recuerda en aquel tiempo que usted mirara la creación de Dios ni eso tenía tiempo pero en este tiempo el Señor ha puesto unos ojos diferentes unos oídos distintos una boca distinta aleluya deja ver si lo veo es aquí no es acá dice deja ver si lo veo es que estoy en una versión que no es dice gloria a Dios a ver si es la versión pero nada dice que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo me rescató de la muerte quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra creí en ti por tanto dije Señor estoy muy afligido en mi ansiedad clamé a ti estas personas se desaparecen y al final el Señor está reconociendo que cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo así que el salmista reconoce lo que Dios ha hecho en su vida pero hace una promesa de gratitud y muchas veces ponemos las manos pero como respondo a esas manos llenas y decía el pastor que mejor es la obediencia que el sacrificio no hay nada que honre más a un padre que un hijo viviendo en orden en obediencia en santidad cuántos son padres aquí usted no quiere un regalo del hijo usted no usted quiere verlo vivir la vida que Cristo diseñó para ellos y mire sus manos como Dios las ha llenado y ha sido por Cristo ha sido por Cristo Dios ha sido bueno muy bueno y lo que falta también lo va a hacer porque es cuestión de tiempo le doy gracias a Dios porque ha sido bueno conmigo muy bueno conmigo yo le voy a regalar ese versículo es Salmo 116 versículo 7 si lo buscan varias versiones cada vez más bello en una versión dice me dijo a mí mismo confía de nuevo en Dios que el Señor ha sido bueno contigo vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo estar puedo dormir tranquilo alma mía ya puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad ahora puedo descansar porque el Señor ha sido bueno conmigo vuelve alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha favorecido ya puedes alma mía estar tranquila porque el Señor ha sido bueno contigo vuelve alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien que bueno ha sido Dios que no se te olvide que ha sido bueno que bueno ha sido Dios gloria a Dios que lindo es el Señor verdad que sí amén gloria a Dios aleluya que manera más hermosa de cerrar esta noche verdad que sí yo creo que entramos con un corazón agradecido corazón lleno confiado amén que la paz de Cristo repose sobre cada hijo de los aquí presentes y sobre aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales levanta tus manos arriba iglesia padre en el nombre de Jesús yo bendigo cada familia cada hogar aquí representado cada matrimonio Señor amado en el nombre poderoso de Jesús acerco sobre cada casa Señor que tu presencia se haga manifiesta Señor amado en cada hogar Señor amado que respiremos Señor el aire de paz de gozo de vida y plenitud padre en el nombre de Jesús que el anhelo que hay en el corazón de cada uno de los hijos tú lo lleves a cumplimiento padre amado gracias te damos Señor amado porque hoy podemos declarar con toda convicción que tú siempre has sido bueno gracias Señor por lo que hiciste por lo que estás haciendo y has de hacer en el nombre poderoso de Jesucristo y la iglesia dice dale un aplauso fuerte al Señor de Jesucristo